El temor y la desesperanza ya se ha apoderado de los habitantes de la zona sur de San Miguel, ante la racha de homicidios que se ha desatado en los últimos días, perpetrados bajo el mismo modo de operar. Sujetos encapuchados, con vestimentas oscuras, irrumpen en las viviendas de sus víctimas y haciéndose pasar por agentes de la corporación policial, los privan de libertad y les dan muerte. Esta madrugada, una nueva escena de este tipo fue localizada en el caserío Tierra Dura del Cantón Anchico, en San Miguel. La víctima era el señor Carlos y de Nilsson Rosales, de 25 años. Este día se nos reportó un homicidio a la 1 de 27 minutos en el Cantón Anchico, casería Tierra Dura, del municipio de San Miguel. Este hecho se da que llegaron unos sujetos al lugar donde vivía esta persona, la víctima de nombre Nilsson Rosales Hernández, de 25 años. Y lo extraen de su lugar de habitación y le dan muerte en el patio de su vivienda. La víctima presentaba múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Mencionaron las autoridades que al verificar la base de datos, Rosales no tenía antecedentes policiales, ni estaba perfilado como pandillero. Estamos en investigación, esto no se puede confirmar, se dan los hechos y como autoridad tenemos la responsabilidad de investigarlo en coordinación con fiscalía que lleva la dirección de la investigación. Nosotros con la unidad de investigación y laboratorio hacemos nuestra parte para el esclarecimiento y poder determinar el móvil así como los hechores de este hecho. Ante estos hechos, las autoridades aseguran ya estar tras la pista e investigando el actuar de estos grupos en estas zonas conflictivas para capturarlos y posteriormente llevarlos ante la justicia. Camarógrafo José Zelaya para Noticiero TVM, informó Gabriel Morales. Gracias.